...de este camino que venimos de unión, de compañerismo principalmente, y en lo político. La verdad que creo que acá hoy se ven unas vibraciones positivas y muy lindas de esta gran lista de 904 y 3.904. Así que, bueno, la verdad que hoy tenemos la presencia también de los jóvenes, de Andrés Berasuna, presionante departamental de Fitolosa, que nos está representando bien dignamente allá en Montevideo. La verdad que es un placer tenerlo acá, todos los chiquilines que acá trabajan militando de jóvenes a nivel departamental que se están poniendo las pilas a full. Y bueno, hoy era acá una reunión, la hicimos acá porque gracias a Eduardo Enrique, que está también a full en este equipo de la 904, nos cedió el espacio tan bonito este, como lo ven todos, que el hogar está cerrado, así que está habilitado para que cuando quieran hacer una reunión está habilitado. Y bueno, tenemos la presencia también de, ni hablar, que se vino disparando de Buenos Aires, que venía antiágil, y llegó y se vino para acá de nuestro líder, Máximo Cabo Moreira. La verdad que un aplauso para Carlos. Y ahí también tenemos hoy la presentación, no general, hay compañeros de todos lados que nos acompañan, muchos referentes, pero algo era de Colonia acá, de nuestro amigo, que lo vamos a llevar a la victoria al Parlamento, a la Diputación, vamos a flamiar esa bandera bien alta de la 904 y su nombre. Estamos todos ya comprometidos para trabajar firme hacia la Diputación de Mario Colmán. Muchas gracias. Y bueno, quiero agradecer también al equipo de acá de la Ciudad de Colonia, que estamos día a día, Carina Fonte, Hugo Sosa, Hugo Durán, Felipe, Fernando Badano, que hoy no pudo estar también, Waston, etcétera, etcétera, un grupo de gente que no los voy a nombrar a todos, pero que estamos a full, como todos ustedes, y gracias a todos, amigos, vecinos, por estar y demostrar que somos la agrupación, el grupo de la 904 más fuerte y vamos a impulsar a Mario Colmán a la Diputación y al doctor Carlos Moreira, por supuesto, que lo necesitamos. Va a ir al Senado y va a ser el próximo intendente también en las de mayo al Departamento. Pasen, por favor. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Obviamente que yo estoy, no precisa que me digan, que pida que suba, obviamente voy a estar siempre, siempre hablado a Marito y en este caso en particular, quiero decirles que para mí es un orgullo gigantesco que Marito sea nuestro candidato de diputado, porque de alguna manera hace 25 años que lo conozco, hace 25 años que está al lado mío, vino conmigo a jugar al fútbol y terminó siendo político, que es mucho mejor político que lo que jugaba al fútbol, o sea que fue muy buena la decisión, decisiones difíciles, decisiones que tuvimos que tomar y afrontar conjuntamente con todo el equipo, con Carlitos, pero no nos cabe la menor duda de que la decisión fuera acertada, de que tenemos la persona ideal para que nos represente en la Cámara de los Diputados, no solamente por su juventud, no solamente por su profesión, que si bien es bueno ser joven y ser abogado, sino por la economía y por encima de todas las cosas, por el origen, por saber de dónde viene, porque si hay algo que Marito sabe bien, es venir de abajo, lo que costó estudiar, lo que costó era Carmelo primero, lo que costó a esos padres, como el Díaz siempre dice, a su madre partera, a su padre capataz de la Junta de Conchillas, y buena cosa es saber cuando uno está en política de dónde viene. Si bien es importante saber hacia dónde va, es importante saber de dónde se viene. Entonces, para mí, honestamente, un orgullo gigantesco, lo decían Carmero los otros días, acá no es 3.904, acá somos 9.904. Acá hay un montón de compañeros que provienen de otras listas y que nos van a dar una gran mano para que Marito se siente en la Cámara de los Diputados. Y puede ser que haya dos diputados blancos, pero nosotros queremos sacar el primero. Nosotros queremos ser la lista más votada en esta elección nacional, como fue la 3.904, la lista más votada en todo el Departamento. En junio queremos que la 904 lo sea hoy. Y obviamente, nunca, nunca va a ayudar a que de estar de lado lo que es este proyecto, porque acá no termina con que Marito sea diputado y que Camito sea senador. Acá la justicia de las costras de la torta es que en mayo, si lo quiere, sentemos a Moreira de vuelta por cuarta vez. Y que los que dicen que Moreira no viene, porque Moreira no viene, Moreira no viene, siempre, y me gusta decirlo, el tema que dicen que Moreira no viene, Moreira va a estar en marcha, Moreira va a ser presidente y Marito va a ser nuestro diputado. Muchas gracias a ustedes. Y ya me sacó parte de lo que yo iba a decir, porque me iba a presentar, iba a decir votá Marito y después iba a contarles justamente quién el hijo de la partera. pero ahora como me sacó parte del discurso voy a tener que tratar de improvisar en una parte primero agradecerles, hoy hablaba con Felipe que estaba por ahí en Durán y le decía para mí una de las cosas que vamos a tener que trabajar muchísimo es el tema de la juventud me parece yo, lo digo yo empecé a trabajar muchísimo y a tener algún lugar de protagonismo por este grupo por la 904 cuando se hizo la elección en el 2006 de la juventud y yo creo que eso es lo que vamos a tener que trabajar, porque hay que darles un espacio me parece que es importante porque es esa savia nueva que necesitamos y al resto agradecerles a Julito, la persona de Julito de Fernando, de Karina, de Hugo el otro Hugo, hay un montón de gente amigos que a veces uno los nombra y se olvida de otras personas importantes que quizás no están en la primera fila pero son los imprescindibles que hacen este tipo de reuniones pero fundamentalmente hacen lo grande de esta 904 y a eso yo quiero pedir un aplauso a todos los militares de la nombra y a todos los militares de la nombra decirles sí, como decía Guillermo y yo no escapo justamente al tema la elección de la diputación sí, no fue fácil pero queremos mirar hacia adelante queremos trabajar hacia adelante y sobre todo decirles que el haber confiado en mí, Carlos y los compañeros para mí es un enorme, enorme orgullo pero fundamentalmente una gran responsabilidad principalmente porque porque esta 904 entendemos que es la columna vertebral del Partido Nacional del Departamento de Colonia entendemos que tiene una trayectoria que no la tiene ninguna lista y sobre todo tiene un líder como Carlos Moreira que no lo tiene ninguna lista entonces para mí es una gran responsabilidad y a su vez un gran compromiso lo he dicho cada lado y en cada lugar y en cada reunión que me van a ver diciendo que me voy a comprar ya me compré hoy compramos unos zapatos bien altos para caminar bastante patear cada barrio cada pueblo cada localidad y así lo estamos haciendo participamos en el poder hace un rato llegamos como decía Julio de Buenos Aires tuvimos la suerte de ser invitados a acompañar la fórmula presidencial lo vimos realmente a un Luis Lacalle maduro porque hace 5 años se había expuesto justamente ante los mismos empresarios de la Cámara Empresarial si sí que es la Cámara más importante de los empresarios más importantes del Río de la Plata tuvimos la suerte de ser los únicos colonienses presentes acompañando a Luis y realmente lo voy a decir porque él no lo va a decir pero parte de su locución la calle la dedica a decir lo importante que era lo que quería Carlitos y lo importante y el buen intendente que era Carlos Moreira y eso nos tiene que llenar de orgullo así que vamos a decirlo solamente por cumplido porque cuando una reforma de la Cámara Colonia podría haberlo dicho por cumplido porque era el intendente de Colonia mañana lo voy a decir en todos lados lo vamos a pasar a la televisión porque decirlo adelante los empresarios más importantes del Río de la Plata lo importante que es Carlos Moreira para él y lo que lo quiere me parece que eso que andan diciendo somos la lista de Luis Equivoca la lista de Luis Equivoca y eso es otra cosa esta elección es una elección distinta a la que vivimos anteriormente fue la elección interna tuvimos una elección que ahora tenemos que trabajar muchísimo muchísimo en cada localidad así estuvimos en Nueva Palmira hoy en Colonia mañana vamos a estar en Florencio Sánchez pasado mañana vamos a estar en Umbúes después Carmelo de vuelta a Colonia lunes Rosario vamos a estar pateando todo el departamento en cada localidad haciendo romear de casa de familia también acompañando a los dirigentes y los importantes dirigentes que nos están acompañando porque también hay que agradecer que esta 904 como lo dijo Guillermo ya no era una lista y también lo voy a decir no es la suma para ganarle a alguien esta agrupación esta 904 es la multiplicación para que el partido gane en octubre y gane en noviembre pero fundamentalmente que gane en marzo decirles también y agradecerles los compañeros que adhieren hay un grupo de alcaldes que nos acompañan también que adhirieron a nuestra candidatura como es Andrés Pasarino exalcalde Diana Oliveira también a Alfredo Sánchez decirle el grupo también de Fito Martínez que nos acompaña Curuchel Godoy que nos acompaña Jorge Aquino también vamos a darle un fuerte aplauso a Jorge Aquino que nos va a acompañar que hemos trabajado también con Jorge trabajamos muchísimo en la etapa de jóvenes para nosotros y también sí lo voy a decir porque Gastón hablamos hace un rato y está armando una magnífica reunión que lo vamos a acompañar en el hotel italiano el lunes la lista 70 Martín Ciberreta a las 18 horas lo vamos a acompañar porque es una gran incorporación que tenemos y para nosotros nos llena de orgullo también decir la barra de Curuchel que antes acompañaban al diputado Roseli también nos acompañan y perdonen que son tantos si me olvido de algo que el año me va a tirar y a la calle y Cáceres también le rechaz Cáceres así que ¿qué podemos decir? esta demostración y este apoyo a Carlos y a mí en la diputación la verdad nos llena de orgullo de responsabilidad pero sobre todo creo que tenemos que dar un mensaje bien claro bien claro la 904 la lista de Moreira es la única lista donde se puede votar a Luis y a Moreira juntos y eso es importante que lo sepan porque es el legítimo ganador en lo nacional y el legítimo ganador en lo departamental entonces lo que tenemos que decir acá tenemos la lista ganadora la lista que tiene que hacer ganar al partido nacional ¿sí? eso para nosotros es importantísimo decirlo repetirlo muchas veces porque es la única forma de votarlos a ellos juntos y me parece que es fundamental que este 904 vote muy muy bien para ganar en octubre para ganar en noviembre y para tener a Carlos Moreira intendente en mayo nuevamente así que yo agradecerles comprometerme con cada uno de ustedes en cada cada localidad con cada persona para recorrer para andar para convencer para ir a buscar los votos donde sea sea uno sea siete sea lo que sean me van a tener en cada lugar agradecerles de corazón porque hay una cantidad de gente linda que veo ¿sí? y que me llena el alma de que nos estén acompañando y agradecerles a los organizadores de parte mía solo decir dejo con el gran Carlitos así que de corazón muchas gracias y solo quiero decir viva el partido bueno quiero felicitar a los organizadores Castrillo al frente la verdad que es una preciosa reunión no solo por la cantidad de gente que hay no solo por la cantidad de jóvenes que tenemos acá que son fundamentales para el cambio y muy en especial por la cantidad de mujeres que hay porque son la columna de un federal de esta de este yo siempre lo digo porque en la casa en cada casa en cada hogar la palabra de la mujer es la última en la que se impone siempre así que la forma que tenemos de ganar es que ustedes militen y compensan a todos los padres de sus hogares que voten a la noche ¿verdad? yo no me sirvo eso de verdad que sí y hoy que estamos con el tema paritario que tenemos una candidata vicepresidenta excelente que es mujer y que se luce y que es la candidata vicepresidente que tiene la mejor imagen de todos los vicepresidentes y es una mujer nuestra digo vaya si nosotros tenemos que seguir por ese camino transitando por ese camino y que las mujeres cada día tengan un rol más activo en la política eso es absolutamente fundamental y bueno y ahora tenemos acá un candidato con 38 años y dice que yo fui candidato a diputado en el año 89 hace 30 años yo no quiero decir cuántos años desde entonces era muy joven a mi juicio y además yo había tenido que esperar los 11 años de la dictadura si no hubiera llegado mucho más joven a ser candidato a diputado por el departamento de Corteña y perdí la banca por 14 votos y ahí inicié mi camino político y saqué 5.002 votos entonces fíjese Marito Colmán con todo lo que tiene detrás cuántos votos tiene que sacar por lo menos 20.000 20.000 bueno papá que me puse en IVA ¿no? pero que con 15 ganas con 15 ganas porque hoy tenemos acá tres listas a la diputación por el partido nacional decían ellos puede ser que haya una cuarta banca cuatro listas cuatro listas perdón cuatro listas puede ser que haya una cuarta banca lo cual hace que el partido nacional si hay cuatro saque dos bancas pero si hay una banca si hay una banca si hay una banca la ganamos nosotros no tengo ninguna duda que la ganamos nosotros la ganamos nosotros y que yo hice la mejor elección con Mario estoy absolutamente convencido cada día me convenzo más que fue un gran acción porque la reacción que hubo del otro lado fue destemplada nos obligó a tomar determinadas medidas simplemente porque el principio de autoridad es el principio de autoridad y si yo soy el intendente de Colombia y me ponen para eso no puedo tolerar determinados desplantes ¿verdad? y entonces tomo determinadas decisiones y esta fue una decisión con fundamento porque el parlamento que vamos a tener a partir del 15 de febrero del año que viene es un parlamento donde no hay mayorías absolutas es un parlamento donde va a haber que negociar cada ley va a tener que ser negociada y para saber de leyes la formación jurídica es muy importante porque yo he conocido muchísimos diputados que nunca abrieron la boca en la cámara la verdad porque yo experiencia parlamentaria me sobra y yo alguna vez abrí la boca en la cámara de senadores porque volteé el presidente del Banco República algo hice entonces yo sé lo que es la vida parlamentaria y yo sé lo que significa la formación jurídica para sobre todo en el parlamento que viene que va a haber una enorme fragmentación va a representar y yo quiero un diputado por colonia que se luzca quiero un diputado por colonia que lo conozca en Uruguay quiero un diputado por colonia que defienda los intereses de su departamento y del país naturalmente y del país y bueno y vamos a tener este diputado y vamos a tener un gobierno del partido nacional sin duda yo no conozco mucho a Luisito en la calle Pou a su padre lo conozco desde hace mil años porque yo tuve un origen de realista mi primer voto fue realista porque papá era realista fue de Binder partió en la calle y era de Realismo pero Luis lo he visto tan seguro de sí mismo tan informado hablando hablando con propiedad de todos los temas importantes hablando de educación de seguridad de trabajo de inversión de relacionamiento entre los países de relaciones exteriores hoy se hizo una exposición de 30 minutos magnífica frente a los empresarios más importantes de la República Argentina la verdad que tuvo un rol destacadísimo y eso es muy bueno para nosotros que en nuestro país hermano del cual tanto dependemos y que está atravesando tantas dificultades entienda que sea cual fuere el gobierno que venga nosotros vamos a tener un buen relacionamiento con la Argentina y lo dijo Luis hoy gane quien gane gane quien gane queremos Marcosur queremos relacionamiento con la Argentina una relación inteligente con la República Argentina porque nosotros tenemos una gran dependencia de la República Argentina si no miremos Colonia miremos el turismo miremos la inversión inmobiliaria miremos todo lo que han representado los argentinos para nosotros necesitamos un hombre de cabeza abierta que diga bueno buena relación con China buena relación con Brasil buena relación con la Argentina trabajo para los uruguayos y prosperidad para el Uruguay y parar con alguna de las cosas que hoy están atentando contra la inversión la presión impositiva fenomenal que tenemos las tarifas públicas que nos oprimen porque la UCE no para de subir hasta el combustible que hablemos todo lo que es ATEL y todo lo que es además todo lo que es además una organización síndica y que está devolvada que se hacen dueños de determinadas empresas y por eso el inversor dice no yo no quiero invertir en Uruguay porque temo que me ocupen por ejemplo una fábrica un comercio y todo lo demás respetaremos absolutamente los derechos de los trabajadores y el derecho de huelga el derecho de sindical sindicalizarse pero no que sean los dueños de las empresas eso no porque lo que falta de trabajo hoy en gran parte es por la caída de la inversión y tenemos que atraer inversores y los inversores la mayoría tienen del extranjero y bueno y tenemos que atraer seguridad jurídica y bueno para eso necesitamos un equipo de gobierno un presidente que se plante firme y que diga bueno esto esto sí esto no esto no va más a esto vamos a dar y necesitamos un país recuperar ese país que hoy bueno ustedes leen todo el día y todo el día matan uno dos tres cuatro asesinatos increíbles mujeres asesinadas parece algo que se ha desbordado se ha desbordado y el ministro Bonomi dice que el narcotráfico no apareció con él se fueron cinco mil y pico de kilos de cocaína a Europa y somos la puerta del narcotráfico de entrada y de salida hacia Europa el Uruguay es increíble ¿cuándo nos había pasado eso? bueno eso tenemos que pararlo de cualquier modo porque ¿qué prestigio internacional podemos preservar si nos pasan esas cosas? ¿no? y bueno yo creo que tenemos tenemos la fórmula tenemos la propuesta tenemos el programa y bueno de la misma manera es que nosotros vamos a tener el mejor programa y el mejor candidato para mayo para la intendencia de Colonia que quizás sea yo si usted quiere entonces decía Marito enseguida van a salir diciendo a Bolina si quiere ir para el video porque soy abuelo la única diferencia que tengo ahora es que soy abuelo tengo dos nietos pero puedo viajar permanentemente y y de verdad si hay una cosa que me gusta hacer si hay una cosa que fue mi mayor anhelo es ser intendente de Correña y a tu rico histórico cuatro veces, llego viejo pero bueno, pero con ganas con muchas ganas con mucho ímpetu con buena experiencia de lo que soy de esta altura pero lo que quiero es que ustedes me apoyen y que me sigan alimentando el entusiasmo y el amor por el departamento de Correña y por supuesto, yo nací en Correña Suiza pero yo quiero a todo el departamento de Correña porque vivo en Correña ahora y porque bueno, es mi tierra mi solar, mi lugar es el lugar que me gusta administrar y creo que lo hemos hecho bien porque estamos haciendo muchas cosas porque tenemos la economía por el Estado porque bueno, estamos haciendo obras por todo el departamento y porque dentro de un mes y medio en esta colonia de Sacramento estaremos inaugurando las obras de la Plaza de Torre ¡Aplausos! Ya, hoy salió el expediente del Tribunal de Cuentas ahora la empresa va a tener que presentar todos los recaudos seguramente dentro de un mes estaremos firmando el contrato y bueno, ahí tenemos que hacer evidentemente no sé si antes espero que antes de la elección la hora de la obra de ella es una discusión que tenemos todos los colonienses y que va a representar un gran aporte a lo que es el desarrollo turístico de la Colonia de Sacramento y del departamento de Puebla y ahora lo que tenemos que hacer es arrancar con toda esa campaña y lanzar lo que es nuestras agrupaciones llevando la candidatura de Mario la candidatura de Marita al Senado de Jorge Larrañada de cual no me quiero olvidar porque seguimos de tiempo apodando a Jorge Larrañada y el jueves tenemos que multitudinariamente entusiásticamente estar presentes en el Hotel Mirador va a ser a las 8 de la noche va a venir el jueves 12 jueves de la semana que viene tenemos que tener mil personas en ahí en el Mirador tenemos que borrar el Mirador más de mil más de mil de todos los lugares del departamento y mostrar a todos los otros que somos la absoluta mayoría del departamento de Colonia en el partido nacional que lo vamos a hacer ¡Vamos a ir a la curva! 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 Así que me la tienen más creo que faltan hoy 54 días o 53 días para la selección no queda nada menos de dos meses ahora ahora no podemos descansar un instante ahora tenemos que trabajar con el alma para convencer para persuadir para hacer una inmensa columna de opinión y de partido que gane todo lo que haya que ganar y que además le haga un gran aporte a la victoria del partido nacional que el país lo está pidiendo a benitos así que a trabajar a trabajar con fe y viva el partido nacional y viva la mayoría y viva la mayoría y viva la mayoría y viva la mayoría del partido nacional que los felices